Mi nombre es Sharifa Crawford, tengo 26 años, soy bailarina profesional y también estudié trabajo social en la UCF. Acabo de tener una producción propia que se llama Negra Soy, que es como una adaptación del poema de Victoria Santa Cruz, Me Gritaron Negra. Abarca el racismo y la discriminación que se vive de las personas afrodescendientes, ¿verdad? Por nuestro color de piel, nuestro cabello, nuestras facciones. También el empoderamiento de las mujeres, la unión entre ellas, la sororidad y que juntas podemos sanar todas estas discriminaciones históricas que hemos vivido y aceptarnos tal cual somos y amarnos y amarnos esta cultura y lo que somos. La danza, el teatro y el arte en general tienen la obligación de visibilizar todas las luchas sociales, de exponer todas las problemáticas de la sociedad y exponerlas de manera artística. Puede sonar un poco cliché, pero la danza es mi estilo de vida. Pienso que todos danzamos todos los días y no nos damos cuenta, pero realmente es una forma de escapar y de estar presentes también, las dos cosas. A las mujeres afrodescendientes les quiero decir que amen su cultura, que amen sus características, que todas esas características las hacen bellas, que amen su historia, que se apropien de ella, que no se sientan menos por todo lo que hemos vivido y más bien se empoderen y y saquen su fortaleza de esa historia y que empecemos a cambiarla.